¿Sabías que la ciencia moderna no existiría sin el cristianismo? Aunque a menudo se presente a la fe y la ciencia como enemigo histórico, la realidad es muy diferente. De hecho, el cristianismo no solo existió con la ciencia, sino que fue un factor clave para su desarrollo. A lo largo de este video, vamos a desmentir el mito del conflicto entre la ciencia y la fe, demostrando cómo la fe cristiana proporcionó el marco intelectual necesario para el surgimiento de la ciencia moderna. En este video veremos cómo se originó el mito de la guerra entre la religión y la ciencia y cómo los principios teológicos cristianos, cómo la creencia en el universo ordenado y gobernados por leyes fijas, sentaron las bases para la investigación científica. Vamos a explorar también la contribución de científicos cristianos durante la Revolución Científica y cómo el cristianismo sigue siendo relevante para la ciencia moderna. Así que si quieres conocer la verdadera relación entre la fe y la ciencia y desmentir ese gran mito que muchas veces nos han contado, te invito a quedar hasta el final del video, porque vamos a revelar cómo el cristianismo no solo influyó en el surgimiento de la ciencia, sino que sigue proporcionando un marco coherente para la búsqueda de la verdad objetiva. Este gran mito de que la ciencia y el cristianismo han estado en conflicto constante es en realidad una construcción del siglo XIX. Una persona como Andrew Dixon White y John William Draper popularizaron esta idea en sus libros, donde argumentaban que la religión, especialmente el cristianismo, era un obstáculo para el progreso científico. Por aquí la pregunta viene a ser, ¿qué tan cierto es esto realmente? Historiadores modernos como Ronald Numbers y David Lindbergh han demostrado que muchas de las afirmaciones de White y Draper eran exageraciones o meramente malinterpretaciones de los hechos históricos. Uno de los mitos más comunes y cosas exageradas era la idea de que la iglesia enseñaba que la tierra era plana durante la Edad Media y que persiguió a aquellas personas que afirmaban lo contrario. Sin embargo, esto es completamente falso. Desde la antigüedad, eruditos cristianos como San Agustín y Tomás de Aquino ya habían aceptado de que la tierra fuera redonda y no plana. Historadores como David Lindbergh han aclarado de que no hay evidencia de una doctrina oficial de la iglesia que sostuviera que la tierra fuera plana. Otro mito es el caso de Roger Bacon, un monje franciscano del siglo XIII quien supuestamente fue encarcelado por la iglesia debido a unas ideas científicas que tenía. Sin embargo, sus problemas con la iglesia estuvieron más relacionados con cuestiones de disciplina interna y no con sus investigaciones científicas. De hecho, el Papa Clemente IV apoyó parte del trabajo de esta persona. White también afirmó que la iglesia se opuso a la vacunación contra la viruela para el siglo XVIII lo cual no es del todo cierto. Si bien hubo líderes subreligiosos que inicialmente dudaron de estas vacunas la iglesia como institución nunca tomó una postura oficial de oposición. Al contrario, muchos promovieron la vacunación porque lo veían como una medida de salud pública para proteger la vida humana. Así que vemos que estos grandes mitos realmente fueron exageraciones o simplemente malinterpretaciones de lo que realmente había ocurrido en la historia. Pero aquí entonces la pregunta viene a ser ¿cuál ha sido el rol del cristianismo en la historia de la ciencia? Bueno, a lo largo de la historia la iglesia tuvo un papel fundamental en la creación de un entorno adecuado para el avance científico. Durante la Edad Media la iglesia fundó las primeras universidades europeas tales como Bolonia, Oxford y París, las cuales se convirtieron en centros de conocimiento. Estas universidades no solo enseñaban teología y filosofía sino que también enseñaron ciencias naturales como matemáticas, astronomía y medicina. Para la iglesia el estudio del mundo natural era una manera de entender mejor la obra de Dios. Las universidades medievales fomentaban la investigación en el marco de un universo ordenado creado por un Dios racional, lo cual proporcionaba una base sólida para el estudio científico. Figuras como Jan Buridan y Nicolás Oresme, ambos creyentes, realizaron contribuciones claves para la teoría de movimiento y la astronomía motivados puramente por su fe. La iglesia no solo estableció universidades sino también academias científicas como lo que es la Pontífica Academia de las Ciencias que fue fundada para el 1603 y todavía sigue activa el sol de hoy. Además del Observatorio Vaticano creado en el siglo XVI ha sido un centro de investigación astronómica durante siglos. Estos ejemplos muestran de que la iglesia no solamente apoyó sino que continúa apoyando la investigación científica en áreas como la astronomía, biología y la medicina. También tenemos sacerdotes astrónomos del Vaticano como Christopher Clavius quien jugó un papel clave en la reforma del calendario gregoriano. También tenemos a Giovanni Battista conocido por su sistema de nomenclatura lunar que realizaron contribuciones significativas a la cartografía estelar y la observación del universo. También se destacan personas como George Lamentri. Esta persona fue quien desarrolló la teoría del Big Bang. Es importante entender que estos científicos no solo trabajaron en el estudio del cosmos sino que fueron guiados por la creencia de que la creación refleja la sabiduría de Dios y es digna de ser estudiada. Muchos científicos de los más fluyentes de la historia eran cristianos comprometidos quienes veían su trabajo como una extensión de su teología. Por ejemplo, Johann Scheppler formuló las leyes del movimiento planetario porque creía que el universo reflejaba la mente de Dios lo cual lo motivó a buscar patrones matemáticos precisos en la naturaleza. Para él estudiar la creación era una forma de pensar los pensamientos de Dios. Personas como Gregor Mendel, el padre de la genética moderna, era un monje agustino que veía su trabajo como una manera de entender la complejidad de la creación divina. Personas como Robert Boyle, uno de los fundadores de la química moderna, también argumentó que la ciencia y la teología eran formas complementarias de entender la verdad. Para Boyle, la investigación científica era una herramienta para glorificar a Dios y comprender mejor su obra. Y no sé qué tan conscientes estén de esto, pero uno de los momentos más importantes del surgimiento de la ciencia como la conocemos hoy día, lo fue la revolución científica que abarcó desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y esto fue un periodo de cambios profundos en la manera de entender el mundo natural. Durante este periodo, científicos cristianos jugaron un papel central motivados por la creencia de que estudiar la naturaleza era una forma de honrar a Dios. Para ellos, la ciencia no estaba en conflicto con la fe, sino que era una extensión de su propia teología. Nicolás Copérnico es conocido por proponer el modelo heliocéntrico, el cual situaba el sol en el centro del sistema solar. Esto fue contrario a la creencia popular y su motivo no fue desafiar la fe, sino reflejar un orden en el universo. Copérnico dedicó su obra principal al Papa Pablo III, señalando su respeto por la iglesia y su convicción de que el estudio del cosmos era compatible con la fe cristiana. Otra persona fue Johannes Kepler, un astrónomo luterano que formuló las tres leyes de movimiento planetario. Y para Kepler, el universo no solo era matemáticamente ordenado, sino que también reflejaba la mente de Dios. Él creía que al estudiar las estrellas y los planetas, estaba de cierta manera pensando los pensamientos de Dios. Esta perspectiva lo motivó a buscar regularidades precisas en el movimiento de los cuerpos celestes y contribuyó al desarrollo de lo que es la astronomía moderna. Otra persona viene a ser Isaac Newton, uno de los científicos más influyentes de la historia y consideraba su trabajo en la física y matemáticas como una manera de entender mejor el orden divino del universo. En su obra más influyente, Principia Matemática, Newton describió las leyes del movimiento y de la gravitación universal como manifestaciones de la mente de Dios en la creación. Para Newton, la ciencia no solamente era compatible con la fe, sino que era una herramienta para glorificar a Dios al descubrir un orden en la naturaleza. También existe el caso de Galileo Galilei. Este es probablemente el ejemplo más citado del supuesto conflicto entre la ciencia y el cristianismo. Sin embargo, este conflicto es frecuentemente mal interpretado porque Galileo primero era un católico devoto y su deseo de destruir la naturaleza no estaba en conflicto con su fe. Él usó el telescopio para observar las lunas de Júpiter y su apoyo al modelo helocéntrico no surgieron de un intento de desafiar a la iglesia, sino de su convicción de que el universo estaba gobernado por leyes establecidas por Dios. El conflicto que él enfrentó realmente no fue tanto científico, sino más político y teológico, relacionado con una interpretación de la escritura de su tiempo. Así que dicho todo esto, podemos ver que los científicos cristianos no solo participaron en esta revolución científica, sino que además fueron responsables de algunos de los descubrimientos más importantes como el modelo heliocéntrico, las leyes de movimiento planetario y la ley gravitación universal. Estos avances sentaron las bases para la ciencia moderna, mostrando de que la fe cristiana no fue un obstáculo para la investigación científica, sino que fue todo lo contrario, fue el catalizador que la promovió. Ahora, es bien importante comprender lo siguiente sobre la ciencia. La ciencia moderna se basa en ciertas premisas fundamentales que permiten su funcionamiento, como lo que es la ordenabilidad del universo, la racionalidad del ser humano, la confiabilidad de los sentidos y la existencia de una verdad objetiva. Sorprendentemente, estas son premisas que se encuentran su justificación de manera más coherente dentro de la teología cristiana, en comparación con otros sistemas de creencia. Así que vamos a estar explorando cómo el cristianismo proporciona una base sólida para cada una de ellas. Así que comencemos con la ordenabilidad del universo. La ciencia asume de que el universo sigue un orden lógico y está gobernado por leyes constantes que son predecibles. Sin esta premisa, la investigación científica sería inútil. La tecnología cristiana enseña que el mundo fue creado por un Dios racional que estableció un orden en la creación reflejado en pasajes bíblicos como Jeremías 33.25, donde Dios menciona que las leyes fijas del universo y de la tierra. Esta creencia motivó a científicos como Johann Kepler a formular leyes precisas de movimiento planetario, ya que consideraba el universo como una manifestación de un orden divino. Lo segundo vendría a ser la racionalidad del ser humano. La ciencia también depende de la premisa de que los seres humanos tienen la capacidad racional para poder comprender el mundo. La teología cristiana sostiene que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto lo vemos en Génesis 1.27, lo que implica una semejanza racional con el creador. Esta idea inspiró a científicos como Isaac Newton, que veía su trabajo científico como una manera de comprender mejor la obra de Dios en la creación. Lo tercero viene a ser la confiabilidad de los sentidos. Y aquí la ciencia se basa en la validez de la observación sensorial, lo cual implica que nuestros sentidos deben reflejar con precisión la realidad. Según el cristianismo, Dios creó los seres humanos con sentidos diseñados para interactuar de manera confiable con el mundo. Y Gregor Mender, por ejemplo, el padre de la genética moderna, confiaba en sus observaciones al realizar experimentos con plantas, creyendo de que el mundo creado por Dios era digno de ser estudiado entendido a través de los sentidos humanos. Lo cuarto vendría a ser la existencia de la verdad objetiva. La ciencia parte de la premisa de que existe tal verdad objetiva y que puede ser descubierta. Sin la existencia de una verdad absoluta, la investigación científica carecería de sentido, ya que no habría principios universales para estudiar. La teoría cristiana enseña de que Dios es la fuente última de la verdad, en Juan 14, 6, y que su creación refleja verdades objetivas que pueden ser conocidas. Robert Boyle, uno de los fundadores de la química moderna, argumentó de que la búsqueda de la verdad en la naturaleza era una forma de descubrir las verdades establecidas por Dios. Ahora, para poder entender mejor por qué el cristianismo fue el que proporcionó un marco más coherente para la ciencia, debemos compararlo con otras como visiones históricas para poder comprender realmente el impacto tan increíble que tuvo el cristianismo. Así que cuando comenzamos, por ejemplo, con el politeísmo y el panteísmo, estas religiones politeístas y panteístas, la naturaleza se percibe como impredecible y sujeta a los caprichos de los dioses, de las deidades. Esto, si fuese así, realmente destruiría por completo lo que será la búsqueda de leyes naturales, ya que se asumía de que los dioses podían alterar la naturaleza a su antojo. En contraste, el cristianismo enseñó que el mundo seguía un orden establecido, un orden predecible, porque existe tal cosa como un creador racional, la cual es el motivo de una investigación sistemática del universo. Si hablamos de, por ejemplo, de personas o sistemas que son relativistas o relativismo filosófico, pues tendríamos un problema porque el relativismo filosófico, que sostiene de que la verdad depende del contexto, pues limita la búsqueda científica de principios universales. La ciencia se basa en la existencia de las leyes constantes y objetivas, las cuales no son compatibles con una visión relativista. El cristianismo, en cambio, sostiene la existencia de una verdad absoluta, proporcionando una base sólida para la investigación científica de dichas verdades absolutas. Tenemos también la filosofía oriental. En algunas filosofías orientales, como el budismo y el hinduismo, al igual que el panteísmo, el mundo material a menudo se ve como ilusorio. Ilusorio. Esto realmente, nuevamente, destruye cualquier tipo de intento de estudio del mundo físico, ya que la realidad espiritual siempre se consideraba más importante que la realidad física. En contraste, el cristianismo enseña que la creación es buena, que lo físico es bueno, lo material es bueno y es digno de ser estudiado. Así que ya que reflejaba la sabiduría del creador. También tenemos el islam y el islam reconoce la existencia de un orden en el universo, ya que Allah es visto como el creador de todas las cosas. Sin embargo, una corriente teológica clave dentro del islam fue conocida como el ocasionalismo. Y esto sostiene de que no existen causas secundarias reales, ya que todo lo que ocurre en el mundo es resultado directo de la intervención de Allah. En otras palabras, no hay leyes naturales independientes, sino que cada evento es causado directamente por la voluntad de Dios. El ocasionalismo limitó la expectativa de regularidad en la naturaleza porque bajo esta perspectiva, cualquier regularidad observada no puede ser considerada resultado de una ley constante e independiente, sino de la decisión continua de Allah. Esto significa que desde un punto de vista teológico, no había garantía de que el universo se comportaría de la misma manera en el futuro, ya que Allah podría cambiar la manera en que los eventos ocurren en cualquier momento. Este pensamiento influyó en la manera en que se abordaba la investigación científica, reduciendo entonces la motivación para buscar leyes fijas y predecibles en la naturaleza. Y evidencia para esta limitación del ocasionalismo lo vemos en historiadores de la ciencia como Toby, Hoff y George, que él señala que la adopción del ocasionalismo contribuyó al declive de la ciencia sistemática en el mundo islámico. Según Hoff, la falta de expectativa de la regularidad en la naturaleza redujo el incentivo para la investigación empírica de las leyes naturales, ya que se asumía de que cualquier ley podría ser suspendida por la intervención divina en cualquier momento. Ahora pasaremos a analizar el ateísmo, lo que parece ser el contrincante número uno en este debate o en este mito. Cuando hablamos del ateísmo, que sostiene que el universo no tiene un origen divino ni un propósito inherente enfrenta dificultades significativas para poder justificar las premisas que son fundamentales para la misma ciencia. Cuando hablamos de la ordenabilidad del universo, por ejemplo, la ciencia asume que el universo sigue un orden lógico y está regido por leyes constantes. Sin embargo, el ateísmo sostiene que el universo es el producto de procesos aleatorios y sin un propósito. Desde esta perspectiva, no hay una razón intrínseca para poder esperar un orden constante, ya que cualquier regularidad observada podría ser simplemente resultado de coincidencias accidentales. Aquí no existirá entonces garantía de una continuidad de estas leyes. Si el universo es el resultado de eventos aleatorios, no hay una base racional para suponer que este orden perduraría en el futuro, lo cual pone en riesgo la premisa básica de la investigación científica. Cuando hablamos de la racionalidad del ser humano, el ateísmo también enfrenta grandes dificultades para poder justificar la capacidad racional del ser humano, ya que éste sostiene que la mente del humano es simplemente un subproducto de la evolución ciega y la selección natural, o sea, del proceso evolutivo. Si nuestras capacidades cognitivas son el resultado de procesos no guiados, entonces no hay garantía de que sean confiables para comprender la realidad de manera precisa. Desde una perspectiva, nuestra mente está diseñada para la supervivencia, no para la búsqueda de la verdad objetiva, ni tampoco para la búsqueda científica. Esto realmente debilita la confianza en la racionalidad humana como una herramienta válida para la investigación científica. Cuando hablamos, por ejemplo, de la confiabilidad de los sentidos, pues aquí también la ciencia depende de la confiabilidad de los sentidos para poder recolectar datos sobre el mundo. Sin embargo, en una como visión atea, los sentidos son los resultados de un proceso evolutivo sin propósito, lo que entonces pone en duda su validez como reflejo preciso de la realidad. Si la percepción humana es simplemente una adaptación para la supervivencia, no hay razón para suponer que captura la realidad de una manera fidedigna, sino solo en la medida que favorece la perpetuación de la especie. Esto limita la posibilidad de confiar en las observaciones sensoriales como base para el conocimiento científico, porque según la como visión atea, la base del por por podemos hacer esto es para la supervivencia, no para otra cosa. Finalmente, cuando hablamos de la existencia de la verdad objetiva, esta premisa también parece ser desafiada por el ateísmo. Sin un Dios que sea la fuente de la verdad, la noción de una verdad absoluta se vuelve difícil de sostener, ya que la realidad podría ser sujeta a interpretaciones subjetivas y cambiantes. La ciencia, sin embargo, se basa en la idea de principios universales que pueden ser descubiertos y entendidos de manera objetiva, o sea, se basan en el fundamento de que debe existir una verdad objetiva. Desde una perspectiva atea, no hay una base filosófica clara para suponer la existencia de verdades absolutas, lo que entonces limita la búsqueda de leyes universales en la naturaleza. Por lo que mientras que el cristianismo proporciona un macro consistente que justifica las premisas fundamentales de la ciencia, el ateísmo enfrenta serios desafíos para hacerlo. Al no poder garantizar la ordenabilidad del universo, la confiabilidad de la mente y los sentidos, o la existencia de una verdad objetiva, el ateísmo carece de una base coherente para sustentar la investigación científica sistemática. Esto refuerza la idea de que la ciencia moderna, tal como la conocemos, debe en gran parte su desarrollo a la comovisión cristiana, que ofrece un fundamento teológico para estas premisas que son esenciales para la ciencia. Así que cuando vemos la comparación entre otras comovisiones, notamos la diferencia significativa en la forma en que cada uno justifica las premisas fundamentales en la ciencia. Mientras que el cristianismo ofrece una base teológica coherente que respalda la ordenabilidad del universo, la racionalidad humana, la confiabilidad de los sentidos y existencias de la verdad objetiva, otras comovisiones enfrentan desafíos grandísimos para poder justificar estas mismas premisas. El cristianismo no solo proporciona un marco intelectual que permitió el surgimiento de la ciencia moderna, sino que también motiva a muchos de los principales científicos de la historia a buscar leyes universales en la naturaleza. Científicos como Kepler, Newton y Boyle vieron en la fe cristiana una razón para poder explorar el mundo, confiando en que era comprensible y gobernado por un orden establecido por Dios. Esto fue fundamental para el desarrollo de las disciplinas como la astronomía, la física, la química, tal como las conocemos hoy. En contraste, el ateísmo con su perspectiva de un universo sin propósito enfrenta dificultades para justificar la constancia de las leyes naturales y la fiabilidad de la razón humana como herramienta para comprender la verdad objetiva. Es bien importante entender que la ciencia, al igual que cualquier disciplina, depende de supuestos filosóficos, y el cristianismo realmente fue la única como visión que proporcionó una visión coherente que motivó a los primeros científicos a explorar la naturaleza con confianza, creyendo que estaba regida por leyes constantes y comprensibles. Esta perspectiva teológica fue clave para el surgimiento de la ciencia moderna y sigue siendo relevante hoy en día para la comprensión de la verdad objetiva y también de la realidad del universo. Para poder comprender verdaderamente, el desarrollo de la ciencia moderna es crucial considerar el impacto de las como visiones que la inspiraron. Lejos de ser enemigos, la fe cristiana y la ciencia han sido siempre compañeros en la búsqueda de la verdad. Comprender esta relación no solo nos ofrece una perspectiva más precisa de la historia de la ciencia, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias creencias influyen en nuestra comprensión. Y con esto podemos concluir, mi gente, que realmente no existe tal guerra, no existe tal problemática entre la fe y la ciencia, o por lo menos no existe la problemática con la fe cristiana y la ciencia, porque no tan solamente a través de la historia han ido de la mano, sino que realmente vemos que la ciencia moderna le debe su origen, le debe su nacimiento al cristianismo, a la fe cristiana y estos grandes científicos que fueron motivados por su creencia, por su fe, para hacer los grandes hallazgos que lograron hacer. Y hasta aquí este video, mi gente. Espero que les haya pasado bien, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, recuerda darle like a este video, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los videos que salen nuevos y comparte el video con alguien que tú creas que pueda hacerle de mucha ayuda y de mucha bendición. Así que nada, mi gente, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.